La captura de Teresa Cristina podría ocurrir de un momento a otro. Mi reina presa siendo llevada dos esposas. Porque Reinaldo está decidido a lograr su objetivo. Hacer justicia. Y aunque la demente y sus aliados juren decir la verdad. Lo juro. La asesina tendrá que responder a una evidencia irrefutable. La rubia misteriosa. Marido en alquiler. En sus últimas semanas. Mañana a las 8.7 en Propor Telemundo.